Música Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a Mommy Play Chicos, yo me encuentro en Brookhaven Brookhaven, Brookhaven, así es Brookhaven de Roblox chicos Y como vimos aquí arribita, pues ya actualizaron por Halloween Miren, búsqueda de estos caramelos A ver, hay cuatro modos chicos El fácil Tenemos duros, extremos Ay, el otro, chicos, como estoy en la vebadora no alcanzo a ver el nombre Ok, bueno, también les quiero mostrar Aquí han sacado esta canastita, miren Para que pongan ahí sus caramelitos Truco o trato Está muy bonita con un color que me encanta El morado Wow chicos, bueno, les voy a mostrar Donde están las ubicaciones de las dos primeras categorías Estas Aquí ya tenemos una en esta canastita Wow chicos Por aquí no encontré uno Lo que leí también fue que ahí te dan pistas donde están los caramelos Que los fáciles están ahí en el centro Para los difíciles Y ya está, puede estar en cualquier lugar Y así, miren, ya vamos recolectando Cuatro caramelitos A ver dónde más hay Uy, aquí arriba Me quedé sentada chicos Y me encanta esta búsqueda de caramelitos Deja tu like y suscríbete Si a ti también te gusta buscar estos caramelos por Halloween Chicos, visiten también a Tini Roblox Aquí arriba encontré otro Encontré otro Y pues chicas, hablando de Tini Roblox Aquí acaban de llegar a Curios Ay, miren, este chico pensé que era un caramelo Tiene los colores Chicos, aquí está Tini Hola Más acá tenemos otro caramelito A ver, Tini, creo que ya buscaste algunos tú Sí ¿Tú qué categorías hacen? Uy, miren, ya desbloqueamos el vehículo Tú hiciste esta categoría ya Yo encontré el fácil y el medio Oh, chicos, Tini aprovechó cuando yo estaba lavando la ropa de cama La cama, esas cosas Las asadas y eso, miren, ya desbloqueé este Así que, oh, bueno, este no me gusta mucho chicos La verdad, parece una caja Una caja grande de refre o algo así, miren Aquí está, lo estamos probando Wow, qué bonito Desbloqueado entonces el nivel fácil Ahora, miren, aquí están los otros autos que pueden desbloquear chicos Vamos a continuar entonces Me voy a la segunda categoría en este videíto Y pues si les ha gustado voy a traer también la búsqueda del modo difícil y el modo extremo Claro que sí chicos Ah, Medium chicos, Medium es este Ya lo pude ver, es que cuando estoy editando chicos Se ve, no se ve pantalla grande Pues pantalla completa, ok Ahí está, no me dejaba colocarlo porque tenía la canasta en mano Pero ya está Aquí nos piden en 20, ok Ya llevamos uno Aquí hay otro, Tini me ha estado guiando chicos En algunos lugares como ya he buscado Me dicen, no, por allá no hay, no, pero casi hay Y pues aquí me encontré, creo Ok, vámonos entonces Y viendo esto de caramelos y Halloween chicos A Tini se le antojo y se fue por un toffee de menta que le encanta Ahí se lo está comiendo Ok, y justo lo ha sacado de su baldecito De Halloween rotado A ver, vámonos A ver Oh, miren Ya vamos Cuatro A ver, a ver Aquí en la plantita Ay chicos Como habrán notado y también lo dice ahí en las pistas Los caramelos pueden ser morado Vemos que hay verdes, azules, anaranjado, ¿no? Mezclado ahí con blanco Así que abran bien los ojitos O se pueden guiar con este vidito, ok Miren, aquí tenemos otro Este es rojo, ¿no? A ver No, por aquí no hay chicos A ver, a ver Ay, miren Aquí está el morado con amarillo A ver Vamos a continuar Porque ya quiero ver qué auto me dan Quiero probarlo Quiero mostrárselo Oh, miren Aquí tenemos Oh, ey Cuíralo Ese debe ser el auto chicos Del extremo Si no me equivoco Porque tiene una araña Será de evento pasado No sé Bueno, ahí lo vamos a ver Continuemos ¿Dónde más hay caramelitos? De hecho los carros del evento pasado Ya no se pueden conseguir Solo estaban para ese día Nos vamos Ay, aquí tenemos otro Sí, ¿cuánto vamos? Oh, sí ya chicos Wow, wow A ver Estoy ahora por estas zonas Vamos chicos Tenemos que conseguirnos Estos preciosos autos Bueno, en mi casa El primero no me gustó Porque parece una cama No me gustó chicos La verdad Hay que ser sinceros Aquí hay otro caramelito A ver, a ver Ahí chicos Ya subimos el videito En cine y roblox Blog y tutoriales Sobre unas saliditas Ahí hay fotitos de nosotros Por si quieren pasar A mirar A ver, a ver Por aquí Ay chicos Me estoy estresando Porque Porque esto avanza lento Así que Vámonos a buscar algo Para ir un poco más Amiguitos El aeropuerto Y miren Estas columnas de colores Estas en el centro Algunos que están Literalmente en mi cara Y no los puedo ver Hasta que ya me alejo Y ya ahí recién los noto A ver Dónde más ¿Cuántos llevamos? Uy Ya solo nos quedan Cuatro chicos Vamos, vamos Sigamos A ver Ay chicos Hay unas calabazotas Ay, hablando de calabazotas Ahí que veo la decoración Chicos Si alguien sabe Para qué Qué se hace Con esta Porque cuando yo saco La canastita morada Miren Al lado izquierdo De la pantalla Pues me salen Tres calabacitas Ahí Un poco luminosas En los ojos Y la boca Llevamos Diez ocho caramelos Dice Uno, dos, tres Pero no sé Qué se hace Será que también Están escondidos Chicos Hay que buscarlos Para desbloquear algo Es muy imposible Ay, miren El vehículo desbloqueado A ver Vamos Se los voy a mostrar Aquí A bajar Ay, qué emoción Ay Aquí Ya cerré la patineta Y aquí está Pues este Ya me está gustando Ya se está pareciendo Un vehículo Vamos a probarlo Que tal Oh Sí va bien Va muy bien Va muy bien Deja ese rastro De huevo Qué bien Está súper Buen Está chicos A ti también Te ha gustado Algunos de los autos Que te han gustado Déjame tu like Y te invito A suscribirte Si eres nuevo Para no perderte Mis videos Ay, miren Que acá arriba También se puede sentar O sea Alguien va conduciendo Abajo Porque de aquí No se puede conducir Y el segundo Va disparando Aquí Se quieren perseguir A alguien Chicos Para que leen De carameritos Y bueno Eso fue todo Por hoy Chicos Espero que se pasen Un buen fin de semana Los queremos Chao Nos vemos Prontito Chao